Mira, en ese momento estaba viendo a Blancanieves, que está allí en aquella grada. Blancanieves, sí tú, levántate, Blancanieves. ¿Dónde están los siete enanitos? Eso es, Blancanieves se comió a los siete enanitos. Muchachos, te comiste a los siete enanitos, al lobo y a Caperucita. Ah, sí, mira, ahí va a hablar con el chato. ¡Mira, mira! Gracias. Me encanta ese humor del carnaval de nuestra tierra. Es un carnaval y así lo pasamos y así nos divertimos. Y mira qué bien se lo está pasando ahí. Tiene la grada bien animada.